Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia, ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo